En la manita que guardaré una flor blanca migas de té Viene el jilguero pico que pica, pica y se come todas las migas En la manita que guardaré guardo una estrella, guardo un cien pies Gira la estrella, anda al cien pies, si doy la vuelta ya no lo ves En la manita que guardaré gotitas de agua y dulce miel Cierra la mano, cuenta hasta cien, que no se escapen, guardalas bien